Al extender la oración Su rojo poncho de sol En la soledad de la distancia Suelo ir a olvidar ausencia En la soledad de la distancia Suelo ir a olvidar ausencia Con mi caballo a la sal Y mi choquito sabor Antes que la noche traiga el eco de su voz Vuelvo a la carencia Antes que la noche traiga el eco de su voz Vuelvo a la carencia Mi Sancho me está guaitando Entre los verdes cañaverales Tiemblo de emoción Pero la ilusión se espuma en el aire Y al lucero tempranero enciende su parol Para acompañarme En el camino un caldón Rojo como un corazón Corazón que sangra la nostalgia de un adiós Color de esperanza Corazón que sangra la nostalgia de un adiós Color de esperanza Color de esperanza Mi Sancho me está guaitando Mi Sancho me está guaitando Entre los verdes cañaverales Tiemblo de emoción Pero la ilusión se espuma en el aire Y al lucero tempranero enciende su parol Para acompañarme